Haz a mí el favor de no hablarme de él aún Todavía es muy pronto y no sueño Todavía a su amor no recuerdo Haz a mí el favor de ignorarlo delante de mí Ni siquiera pronuncie su nombre Que hoy mi alma está hecha a quirones Que tengo el corazón en carne y vida Que yo no sé olvidar como lo olvidar Que estoy desconcertada Que no sé tanto un paso sin él Sin él, sin él, sin él Que tengo el corazón en carne y vida Que yo no sé olvidar como lo olvidar Que estoy sin vida Que nada me interesa Que toda mi tristeza Sin él Sin él, sin él, sin él Sin él, sin él Sin él